Ya que es el único acceso directo por agua hacia la ciudad amurallada de Cartagena. Ya que es el único acceso directo para la ciudad amurallada de Cartagena. Ya que es el único acceso directo para la ciudad de Cartagena. Ya que es el único acceso directo para la ciudad amurallada de Cartagena. Ya que es el único acceso directo para la ciudad amurallada de Cartagena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!